El club de fútbol Los clubes de fútbol tuvieron, desde su comienzo, una unión irrefutable con los partidos políticos, con la militancia, y particularmente albergando a aquellos inmigrantes que querían escaparse de la persecución. Ese es el caso del vasco Isidro Lángara y su paso por San Lorenzo de Almagro. Juega el San Lorenzo de Almagro sin pensar en ningún instante en el brillo individualista. Es una clase, un estilo de fútbol armonioso y compacto, donde cada pieza funciona matemáticamente y en el momento oportuno. Impulsan el balón con suavidad y destreza. La línea delantera aporta a las jugadas con sus rapidísimos extremos y sus dos interiores de extraordinaria valía. San Lorenzo empezó a existir por iniciativa de un grupo de pibes que jugaban diariamente en un potrero de la calle México, casi esquina 33. Los chicos tenían un guía, un sacerdote salesiano nacido en Morón de origen italiano, que se llamaba Lorenzo Massa. Esos chicos resolvieron finalmente ponerle al flamante club San Lorenzo y también de Almagro, en homenaje al sacerdote y al barrio. La relación de San Lorenzo con la política se vincula al exilio. El 21 de mayo de 1939 debutaba el jugador vasco Isidro Lángara en San Lorenzo, quien marcaba en su estreno cuatro goles nada menos que a River Plate. Lángara había sido jugador de la selección de Euskadi y tras la sublevación franquista participó con el combinado vasco en una gira que lo llevaría a Cuba y a México, desde donde en un intento por salvar su vida se escaparía y se incorporaría a San Lorenzo y al fútbol argentino para convertirse en uno de los grandes goleadores históricos del club de Boedo.